El Instituto comienza a funcionar en el Centro Comercial. Era un servicio que brindaba Verónica Villanueva en ese momento, junto con Marcelo Stanich. Era un curso de inglés junto con uno de computación. Ellos estuvieron más o menos unos 10 años trabajando juntos y después Verónica decide independizarse y se mudó para lo que es hoy el Instituto donde estamos funcionando y ya hace 17 años que estamos en esta ubicación. Hace 3 años que cambia la gestión en la cual yo decido hacerme cargo de la dirección del Instituto y continuamos con el mismo alineamiento, el mismo nombre y la misma idea. ¿Cuántos niveles hay, si se puede llamar así, aquí en el Instituto, de cursados y demás? Bueno, nosotros arrancamos con el Kinder, que son niños de 4 y 5 años y de ahí en adelante. Tenemos adultos mayores que también concurren al Instituto. Los grupos se van dividiendo en nivel y en edades. Tenemos lo que es el Kinder, después tenemos los niños, los adolescentes, los adultos y bueno, todo se va dividiendo por nivel. Uno va avanzando y va adquiriendo los diferentes niveles. ¿En busca de qué llega normalmente la gente? ¿Son chicos que vienen a aprender? ¿Gente que solo quiere aprender el idioma? ¿Gente que por ahí tiene que viajar? Hay de todo. Tenemos los chicos que vienen porque en la familia el inglés es una prioridad. vienen a aprender el idioma, vienen chicos por una cuestión de la escuela en sí, para que cuando lleguen a lo que es séptimo, que hoy en día es el inglés que tienen en las escuelas primarias, ya puedan tener una base. Después tenemos los chicos de la secundaria que vienen para aprender el idioma y además que les sirva para lo que es la secundaria en sí. Bueno, tenemos gente que viene por viajes, que viene a prepararse para poder conversar, para poder defenderse. Tenemos grupos que son específicos de business, que son los de las empresas. Tenemos grupos que preparamos para rendir los exámenes internacionales. Nosotros lo que hacemos es, le damos la preparación al instituto, son cursos más o menos que duran dos años, con una doble carga de lo que generalmente los alumnos tienen. Y después van a la cultural inglesa a rendir y se les da una certificación internacional, que lo que hace es ayudar para la parte laboral, profesional y hasta también en el estudio. ¿Todas estas clases son grupales o hay clases también individuales, particulares, para los que se quieran preparar para algo más específico? Las clases, los que son los cursos regulares, son grupales. Tratamos de que los cursos y los grupos sean reducidos, hoy en día más todavía. Son grupos reducidos y también tenemos particulares, porque la ideología del instituto es que tratemos de darle al alumno lo que ese alumno necesita. Hay algunos que vienen por clases particulares, hay algunos que vienen con algún grupo ya establecido y tratamos de armarlo, de liberarlo y seguir. Sí, hay un poco de todo. Ale, ¿qué días se dictan clases y cuántas veces por semana vienen los alumnos? Bien, las clases son de lunes a viernes, a la mañana tenemos desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 y a la tarde de 14 horas a 20 horas. Hoy en día, en lo que es la presencialidad, estamos trabajando hasta las 19 horas. Los grupos que quedaron de 19 a 20 trabajan de manera virtual y vienen dos veces por semana, es lo regular, el curso regular, dos veces por semana, una hora cada clase. Solamente vienen doble carga horaria los chicos que se están preparando para rendir los exámenes internacionales. Perfecto. ¿Cuántas profesoras tiene el instituto hoy en día? Nosotros somos tres profes activas hoy en día. Está Verónica Villanueva, Virginia del Barco y yo. Y también está Vicky Perezuti, que no quiero dejar de nombrarla. Ella fue mamá hace poquito y bueno, está disfrutando de su familia. Y está Juli Zalutini también, que es una profe que nos da una mano con el tema de los reemplazos. Perfecto. Por último, para ya ir cerrando, ¿qué es para vos o cuánta importancia tiene para vos el inglés hoy en día? Y para mí el inglés es parte de mi vida. Yo lo elegí hace muchos años. Verónica tuvo mucho que ver también en esa decisión. Es parte de mi vida, es muy importante, es mi trabajo, pero el instituto para mí es mi segunda casa. Yo creo que hoy aprender un idioma es muy importante. Todo aquel que pueda hacerlo, tendría que hacerlo. Porque no es solamente por una cuestión de la parte escolar, sino que también es un saber para uno mismo y para poder desarrollarse y crecer profesionalmente también. Ale, por último, ¿dónde se pueden contactar con vos? ¿Dónde los pueden ubicar, todo aquel que se quiera sumar? Bueno, nosotros estamos en 13 de mayo, 223, de lunes a viernes, todos los días y el horario completo.